La bendición de la imagen de Shirin y las manos del Papa estrechando las de Anton. Han pasado cinco meses desde el 11 de mayo, cuando la periodista Shirin Abu Akhlec fue asesinada mientras estaba de servicio durante una redada israelí en Jenin. El miércoles 26 de octubre su familia fue recibida en el Vaticano y pudo saludar al Papa al margen de la audiencia general. Como familia cristiana, la solidaridad que hemos recibido del Papa, de los cardenales, del Vaticano es muy importante para nosotros. Acompañaba a la familia Shirin, Fray Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa. El santo padre escuchó con atención la historia de Shirin, se conmovió mucho, prometió a la familia una oración, recordarla siempre y ofreció su pésame a la familia. Por la tarde se celebró en la iglesia grecomelquita de Santa María en Cosmedín una liturgia divina en sufragio de Shirin. Entre los presentes estaba también el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala. La concurrida celebración fue una oportunidad para rezar por la paz en Tierra Santa. Todos oramos por una sola cosa, por la paz en Tierra Santa, por la paz en esta tierra, que no ha visto la paz durante mucho tiempo. Hemos rezado por la paz y seguimos esperando que de lo que ha pasado salga algo bueno, para que podamos alcanzar la paz. Gracias. 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 Gracias.